Buenos días, compartimos el reporte número 203 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 2.285 personas afectadas por coronavirus en la República Argentina, diagnosticadas en las 24 horas del día de ayer. Son 91,5% ubicadas en el área metropolitana de Buenos Aires, 2,4% en el Chaco y un 1% de los nuevos diagnósticos están ubicados en Córdoba, Neuquén y Santa Fe. 47.216 son los casos totales diagnosticados en la Argentina de coronavirus en lo que lleva a la pandemia. Esto nos permite ascender a una tasa de incidencia de 103,2 casos cada 100.000 habitantes. El 50,5% afecta a varones, 49,5% afecta a mujeres, 36 la mediana de edad. Tenemos 8,1% de trabajadores de la salud que componen parte de las personas afectadas por coronavirus. 1.085 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina, desciende la tasa de letalidad al 2,3%. Tenemos 23,6 personas fallecidas por cada millón de habitantes como tasa de mortalidad general por coronavirus con una edad mediana de 74 años. El 2,2% de los casos que se han sido afectados tienen un antecedente de un viaje a una zona de transmisión comunitaria. El 37,4% contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19. Y el 41,5% transmisión comunitaria. La transmisión comunitaria la estamos observando en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires. La observamos en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. En la ciudad capital de Córdoba, la observamos también en General Roca, Bariloche y Cipoleti, en la provincia de Río Negro y en la ciudad de Trelew, en Chubut. 23 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus a la actualidad. Tenemos a la provincia de Catamarca sin casos. Y en los últimos 14 días no han presentado casos 3 provincias, que son Santiago del Estero, San Luis y Tierra del Fuego. En terapia intensiva, 433 personas internadas por COVID-19. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva general a nivel nacional asciende al 45%. Y el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana de Buenos Aires es del 52%. Recuperados tenemos 13.816 personas. Casos descartados por no cumplir la definición del caso sospechoso o por tener un testeo de laboratorio negativo son 203.192. 300.343 test diagnósticos de PCR han sido realizados en nuestro país, 7.832 en las últimas 24 horas. Esto nos permite ascender a una cantidad de test por millón de habitantes de 6.619. Y un porcentaje de positividad acumulado promedio del total de test de 18,92%. A nivel internacional tenemos ya 8.993.659 personas afectadas de coronavirus, 133.326 en las últimas 24 horas. Y tenemos una cantidad de personas fallecidas a nivel global que asciende a 469.587. La tasa de letalidad mundial es del 5,2%. El continente americano presenta 4.437.946 casos, 67.425 en las últimas 24 horas. En nuestro continente, Argentina representa el 1% del total de casos. Estados Unidos el 51,1% y Brasil el 24,4% de los casos total. En nuestro continente, la tasa de letalidad es del 5%. Agradecemos a los trabajadores la notificación de la información a partir de los diversos sistemas de información que dispone el Ministerio para poder transmitir a la comunidad con transparencia y seguridad. Se han recuperado 13.816 personas que han sido diagnosticadas con coronavirus. La tasa de letalidad 2.3 está descendiendo de los 2.285 casos confirmados en el día de ayer. Casi el 92% corresponden al área metropolitana de Buenos Aires, tanto ciudad como el área metropolitana de provincia. Esto se viene repitiendo continuamente en los últimos reportes. Los test por millón de habitantes son 6.619 y el porcentaje de positividad promedio, ese 18.9 en el día de ayer fue de 33%, 48.9% en la ciudad autónoma de Buenos Aires, 35.5% en la provincia de Buenos Aires y el resto del país 12.2. Esto muestra la situación en relación a la búsqueda activa y en relación a la necesidad de seguir fortaleciendo esas búsquedas activas para identificar los casos, generar ese cuidado y ese aislamiento para disminuir la transmisión. 433 son las personas internadas en terapia intensiva, según el reporte por el Sistema Nacional de Vigilancia de cada una de las jurisdicciones. De esas 433 personas, 218 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 179 a la ciudad de Buenos Aires, 14 a la provincia de Chaco, 8 a la provincia de Neuquén, 6 a la provincia de Río Negro, 3 a la provincia de Córdoba y un paciente internado en terapia intensiva en las provincias de Entre Ríos, Formosa, Salta, San Juan, Santa Fe. El resto de las provincias no tiene personas internadas en unidades de cuidados intensivos. Esta información es en relación a los pacientes confirmados, también hay pacientes internados en terapia intensiva con sospecha de coronavirus y en estudio, por lo tanto, esa información es muy dinámica y en función del corte de la información, del momento en el que se toma esa información. Cuando analizamos la ocupación de las camas de terapia intensiva por pacientes confirmados por coronavirus, hace una semana, este mismo reporte, esta misma fuente de información reportaba que teníamos 353 personas internadas en cuidados intensivos, en una semana hemos visto un aumento de 22.6% las personas que han requerido cuidados intensivos. En relación a la ocupación global de las camas de terapia intensiva, esto es independientemente del motivo, pacientes con coronavirus confirmado, con sospecha o internados por cualquier otra causa en unidades de cuidados intensivos. En todo el país el porcentaje de ocupación es del 45%, en ambas del 52%. Estamos monitoreando muy de cerca ese porcentaje. Ese porcentaje es muy importante decir que es del 52% gracias a toda la expansión que se ha logrado en el sistema de salud, específicamente en camas de terapia intensiva, respiradores, equipamiento, en estos 90 días de trabajo de todo el sistema de salud que nos ha permitido este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Y gracias a todas las estrategias que se han generado desde el Ministerio de Salud de la Nación, junto con las 24 jurisdicciones en todos los subsistemas de salud, para reformular la atención, reformular el sistema de salud y trabajar para generar la mayor cantidad de disponibilidad para esta contingencia que tiene relevancia mundial y por supuesto en nuestro país. Y en ese sentido también la disminución de los accidentes de tránsito y la disminución de la circulación de enfermedades respiratorias que todos los inviernos a esta altura ponen en tensión y mucho al sistema de salud y han disminuido gracias a estas medidas de prevención que se están tomando, que impactan también en los otros virus respiratorios, permiten que en este momento tengamos esta situación, pero el tema no es solamente ese porcentaje sino el aumento de ocupación y que las medidas que se toman hoy tienen impacto en por lo menos dos semanas y las personas que se infectan hoy tienen síntomas en más o menos entre 5 y 10 días y esas personas pueden complicarse en 7 días. Es por eso que se analizan todas estas variables para poder generar las decisiones que se van tomando. Volvemos a reforzar la importancia de cumplir las recomendaciones más allá de las medidas nacionales y jurisdiccionales, individualmente cada persona en cada lugar donde reside en función de la situación epidemiológica y de las decisiones locales debemos cumplir las recomendaciones, realizar solamente las actividades autorizadas y trabajar en función de que cada una de esas actividades las realicemos con las medidas de prevención. Desde el punto de vista sanitario, tenemos síntomas, contactamos el sistema de salud, evitamos el contacto con otras personas si constituimos la definición de contacto estrecho de un caso confirmado, aislamiento por 14 días para minimizar la transmisión. Son las recomendaciones que repetimos diariamente y que necesitamos volver a repetir para fortalecer ese cumplimiento. La licenciada Sonia Tarragona va a compartir con nosotros la estrategia que venimos realizando desde el Ministerio en relación a los estudios serológicos con test serológicos y que seguimos implementando. Gracias, Sonia. Bueno, en el día de hoy vamos a retomar la tercera instancia de testeo serológico en las estaciones de trenes de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es la tercera vez que implementamos estos operativos. La primera fue en la última semana de abril, el segundo en la última semana de mayo y esta tercera instancia es en esta última semana del mes de junio. Lo que nos permiten estos testeos serológicos que son complementarios a la estrategia de testeo para diagnóstico es avanzar en un estudio para conocer la circulación del virus en la población que usa transporte público. Es muy importante tener esto en cuenta porque en estos operativos no se realiza testeo a población que se acerque espontáneamente al sitio donde se está realizando el testeo porque solamente participan quienes hayan estado viajando en el transporte público. Estos operativos también se están replicando en el resto de las provincias, por supuesto no en estaciones de tren, sino en los lugares que cada provincia ha decidido que son lugares de alta circulación de acuerdo a las características de la epidemia en esos lugares. Al momento hemos distribuido ya 21.520 test serológicos en distintas jurisdicciones, 4.260 ya se han realizado y en este momento nos encontramos con las provincias de Chaco, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta y Jujuy, que ya han recibido los materiales para iniciar sus test. Estamos a la espera de los protocolos que cada jurisdicción decide instrumentar para sumarse al testeo general. Adicionalmente, y como parte de esta estrategia, se hicieron testeos en 5 puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires en personal de seguridad. Esto se hizo desde el primer momento que complementa los testeos en las estaciones de trenes, hasta el momento hemos encontrado una positividad muy baja, 0,4% en los test realizados, y esto tiene que ver con que los test miran la foto 20 días atrás del momento en que se realizan, con lo cual lo que ocurra hoy va a estar reflejando la circulación de hace 3 semanas atrás, por eso es importante que sigamos y continuemos haciendo este seguimiento para ver cómo se ha ido incrementando la circulación en la población que circulan los trenes en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Sonia. Estos test, estas estrategias se complementan, lo que es el diagnóstico, el seguimiento, lo que son los estudios serológicos. Volvemos a reforzar el concepto de las diferencias epidemiológicas del país, volvemos a reforzar que cada ciudadano, que cada ciudadana revise en su lugar de residencia cuáles son las recomendaciones, cuáles son las medidas implementadas para poder optimizar y reforzar su cumplimiento y minimizar el impacto de esta situación. Muchas gracias.